Buenas tardes ya, camaradas, buenas tardes compañeros y compañeras, buenas tardes amigos y amigas y buenas tardes también a aquellos ciudadanos y ciudadanas de Villa del Río que nos estén viendo a través de la televisión local a la que agradecemos evidentemente la oportunidad que nos da y que nos brinda de poder dirigirnos directamente a la ciudadanía de Villa del Río. Yo quisiera, estamos aprovechando la campaña electoral para lo que deberíamos de aprovecharla que es no solamente para movilizar, para tratar de conseguir un voto que nosotros no trabajamos solamente cuando llegan las campañas electorales sino que es un voto y un apoyo político y ciudadano que se consigue día a día, que se consigue trabajando, estando con los hombres y mujeres especialmente con la clase trabajadora, con las capas populares, con el pueblo trabajador, como llamaba José Díaz el pueblo trabajador de España, al lado del cual estamos y seguimos estando y vamos a seguir estando el tiempo que haga falta porque sabemos perfectamente lo que va a suceder el 20 de noviembre no nos hacemos trampas al solitario ni le vamos a ocultar a nadie que es lo que va a pasar el 20 de noviembre porque todos lo sabemos y lo que nos interesa, lo que nos importa, lo que va a pasar el 21 de noviembre y el año 2011 y el año 2012 y el año 2013 porque tenemos un proyecto político a largo plazo un proyecto político de carácter estratégico, un proyecto político que pretende terminar de una vez por todas con el causante de todos los males en nuestro país y en el continente europeo que no es otra cosa que el sistema capitalista, que es el sistema capitalista y la democracia de cartón-piedra a la cual nos tenemos que enfrentar cada día y que tenemos notables ejemplos cada día también en los medios de comunicación y conociendo lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestro continente dicen las plazas desde el 15 de mayo que esto no es una crisis nos referimos nosotros también a esta etapa como una etapa de crisis el 15 de mayo las plazas y las calles de nuestro país están diciendo que no es una crisis, es una estafa y creemos que tienen razón porque no hay crisis para los poderosos no hay crisis para el señor Botín o para el presidente del BVA o para cualquiera de los 40 ladrones que se han venido reuniendo con Zapatero en la cueva de Alibaba en la que se ha convertido la Moncloa durante esta legislatura cada vez que aparecían esos 40 personas que tendrían que estar más que en la Moncloa procesados por los tribunales por haber provocado una crisis económica que estamos sufriendo los trabajadores y las trabajadoras y las capas populares y el pueblo trabajador ellos no están preocupados con el resultado del 20 de noviembre están tranquilamente el señor Botín creo que no está nada de preocupado por el resultado del 20 de noviembre no porque la ninguno ni otro sino porque va a seguir dictando la política que se haga desde la Moncloa lo que se está produciendo en estos años es un asalto ya sin complejos por parte del poder económico al poder político a la democracia lo que les molesta a los poderosos no es el terrorismo ni determinados estados díscolos ni dictadores que están o que ellos dicen que hay a lo largo y ancho del planeta lo que les molesta a los que mandan es la política y la democracia y por eso tenemos y por eso desde Izquierda Unida defendemos el valor de la política el papel de la política y el papel de la democracia y por eso venimos denunciando la traición histórica de la socialdemocracia del partido llamado socialista a los preceptos que dicen defender son una especie de camaleones se mutan con lo que tienen a su alrededor y nos hacen pensar que son representantes de los trabajadores y representantes de las políticas de izquierdas para que sus políticas pasen desapercibidas para el pueblo trabajador pero no pasan desapercibidas por eso no hace tanta gracia el lema de Rubalcaba o el lema del partido socialista que no sabemos muy bien si Rubalcaba es del PSOE porque cuesta trabajo encontrar el logotipo del PSOE en la campaña de Rubalcaba parece que se avergüenza si Rubalcaba es del PSOE ha sido ministro del PSOE y prácticamente yo no había nacido cuando este hombre era ministro de educación bueno, si habíamos nacido pero es una manera de decir que lleva muchísimo tiempo fue el portavoz del gobierno de los GAL nosotros seguimos diciendo que Felipe González es el señor X por muchos besos que dé o se deje de dar con quien sea el estado del bienestar en nuestro país se alimenta de las migajas que están dejando los banqueros en sus comilonas de las migajas que están dejando los chorizos los ladrones en sus comilonas con la complicidad del gobierno y con la complicidad del Estado español del conjunto del poder político un poder político que a lo largo desde la transición hasta nuestros días ha tenido una continuidad y ahora es lo que se está impugnando desde la calle desde la ciudadanía desde las plazas la continuidad del orden establecido durante la transición una oligarquía económica que mandaba durante el franquismo y que ha seguido mandando hasta ahora y que sigue mandando los medios y que son propietarios de los grandes medios de comunicación en nuestro país ¿qué mejor ejemplo para ilustrar esto que lo del señor Luz Danganio? Señor incluido en la jet de este país a través de la Casa Real y que en unas dinámicas sin unos entramados de poder consigue enriquecerse con dinero público con la complicidad de un gobierno del Partido Popular en una determinada comunidad autónoma y nosotros desde aquí pedimos reivindicamos exigimos que el señor Luz Danganín sea procesado hay pruebas de sobra para que el señor Luz Danganín sea procesado para que sea imputado y para que se hace falta sea metido y pague con su culpa donde deben estar que es en la cárcel por mucho que sea miembro de la Casa Real esperemos que sea más fácil conseguir esto que conseguir la Tercera República la cuestión es que estamos en una situación en la cual como decía nos hace mucha gracia el lema del señor Rubalcaba porque pelea por lo que quiere si que es lo que estamos haciendo que es lo que llevamos un tiempo haciendo ¿acaso no están peleando por lo que quieren los 5 millones los más de 5 millones de parados que hay en nuestro país no están peleando por sacrificar su trabajo hacia adelante más de un millón de parados en Andalucía 370.000 familias andaluzas en situación de pobreza amenazadas por la exclusión social con un 80% un 78% de la renta española en nuestra comunidad autónoma no están peleando las padres y las madres de familia no están peleando por sacar adelante sus casas no están peleando por poder atender a sus nietos el propio defensor del pueblo andaluz acaba de señalar que están los abuelos y las abuelas dirigiéndose a la oficina del defensor del pueblo para saber si es posible tener una ayuda porque hay muchos nietos que están volviendo a la casa nietos no ya hijos nietos están volviendo a la casa a vivir con su abuelo y están los abuelos interesándose preocupados ¿no están peleando por lo que quieren? claro que peleamos por lo que queremos por supuesto eso es lo que hacemos eso es lo que hemos hecho toda la vida y eso es lo que vamos a seguir haciendo pelear por lo que queremos lo que el señor Rubalcaba trata de ocultar es el fracaso del proyecto socialista del proyecto de la socialdemocracia un proyecto en el cual nos decían recordemos si dejamos el mercado funcionar nos ha dicho siempre la socialdemocracia resulta que hay unos señores que tienen todo tienen los medios de producción son los capitalistas y luego están los trabajadores o aquí interviene lo público o en este juego desigual los poderosos se comen a los más débiles por eso el Estado desde lo público debe garantizar una educación pública una sanidad pública unos servicios sociales públicos unos salarios dignos unas condiciones laborales y condiciones incluso decían no hay que fomentar la demanda interna para que la gente pueda comprar porque si la gente no compra no hay empresas las empresas no venden si las empresas no venden no hay trabajo en fin una regla de tres muy sencilla a la cual incluso han renunciado y eso que se lo venimos advirtiendo desde hace un tiempo que estas políticas que se están poniendo en marcha iban a deprimir la demanda interna es decir la gente dentro de España no tiene que comprar y se encuentran efectivamente con el dato no es que seamos adivinos simplemente pura lógica de que la economía española crece un 0% en el tercer trimestre y que estamos de nuevo al borde de una recesión económica porque resulta que nuestro gobierno igual que todos los gobiernos europeos han apoyado y han apostado por exportar como si todo el mundo pudiera exportar es decir si todo el mundo vende alguien tendría que comprar bien aquí es el modelo económico en el cual nos están metiendo y que ya les estamos advirtiendo que no es el camino que no es en absoluto el camino fijaros el capitalismo ya no necesita ya no necesita la socialdemocracia pero es que hay evidente que ya no necesita ni a los políticos lo estamos viendo en el caso de Grecia lo vamos a ver en el caso de Italia fijaros en el caso de Grecia un señor que lo primero que hace antes de asumir su puesto de primer ministro es decir yo no soy político eso es lo que ha dicho que ha sido ex gobernador ha sido gobernador del banco central de Grecia ha sido vicepresidente del banco central europeo y no es político pero va a dirigir el gobierno de un país como Grecia pero lo de Super Mario lo de Mario Monti en Italia eso ya es fijaros al capitalismo ya no le hacen falta la socialdemocracia ni le resultan necesarios o útiles ya ni siquiera los payasos como Berlusconi y directamente ponen al señor Mario Monti al frente del gobierno italiano ¿y quién es el señor Mario Monti? el señor Mario Monti es consejero de Coca-Cola el señor Mario Monti es miembro del club Bilderberg que es un club secreto en serio de verdad se reunieron la última vez no sé si lo recordarán en junio del año pasado en Sitges y si tienen unas reuniones secretas cada año pues 120 o 130 mandamases de todo el mundo es miembro de la comisión trilateral es cierto ahí ocupa un sitio también nuestra querida ministra de Asuntos Exteriores doña Trinidad Jiménez otro club también caracterizado por la defensa de la democracia y de la estabilidad política en el mundo en fin lo que dan los golpes de Estado cuando hace falta en cada sitio y para rematar la faena el señor Mario Monti es consultor de Goldman Sachs para Europa Goldman Sachs uno de los principales bancos de inversión norteamericanos y uno de los principales valedores de la existencia de paraísos fiscales en el mundo y este es el señor que va a gobernar en Italia ya al capitalismo no le hace falta ni siquiera a la socialdemocracia ni siquiera a los políticos y dan los golpes de Estado y ponen al frente a sus contables a sus técnicos y esto es a lo que nos enfrentamos después del 20N y el 21 de noviembre y el 22 de noviembre y nos tachan y nos dicen a los de Izquierda Unida que somos antisistema bien que es el sistema que es el sistema para que nos llamen antisistema el sistema es lo que provoca 70.000 muertes por hambre cada día en el mundo ese es el sistema el sistema es el que permite que mientras hay 70.000 personas que moren de hambre cada día en el mundo se gasten cada año 1,6 billones de euros en armamento en guerras ese es el sistema el sistema es lo que hace que en nuestro país antes se refería a Elena algunos datos sobre la apropiación de la riqueza yo os voy a dar levemente para que lo contéis para que lo escuchéis datos que han sido elaborados por economistas críticos en concreto con el que con toda seguridad va a ser próximo diputado en las cortes candidato número uno por Málaga economista jovencísimo que conoceréis a través de los medios de comunicación que se llama Alberto Garzón y que nos señala datos de 2002 de España el 25% de los hogares más pobres de nuestro país tiene el 2% de la riqueza estos son datos del Banco de España el 50% más pobre es decir la mitad más pobre de la población española tiene el 13% de la riqueza el 10% más rico de nuestro país tiene el 42% de la riqueza España no estamos hablando de los Estados Unidos el 1% más rico de los españoles tiene casi el 20% de la riqueza el 1% el 0,5% más rico el 13% solamente el 0,1% 0,1% de cada mil una persona la más rica tiene el 5,6% de la riqueza en España la parte de los salarios de la riqueza de la tarta de la producción en nuestro país lo que corresponde a los salarios no a lo que se lleva a los capitalistas ha bajado un 8% en 15 años con gobiernos del Partido Popular y con gobiernos del Partido Socialista que han introducido exactamente las mismas dinámicas bien según Vicente Navarro y Alberto Barzón hoy España padece una desigualdad del mismo nivel del que existía en 1947 en plena dictadura desigualdad estoy hablando de la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan no estoy hablando del ámbito estoy hablando de la desigualdad entre los que más ganan y los que menos ganan los mismos términos relativos que en el año 1947 y fijaros en este dato es curioso los hogares más pobres de España tienen el 60% de sus activos financieros depositados en cuentas corrientes el 8,5% en acciones y un 27,8% en fondos de inversión son diversas vienen a ser los fondos de pensión en la mayoría de los casos sin embargo el 10% de los hogares más ricos tiene sólo el 16% de sus activos financieros en cuentas corrientes fijaros los pobres tenemos el 60% en cuentas corrientes y los ricos el 16 en cuentas corrientes ¿y dónde tienen la riqueza? los ricos en acciones el 32% y el 36% en fondos de inversión y entonces ¿qué es lo que pasa con todo esto? fijaros que barbaridad los que cobran más de 100 millones de pesetas 600.000 euros los que cobran 600.000 euros hoy en España pagan el 27,4% de lo que ganan a impuestos los que ganan más de 100 millones de pesetas en España pagan de impuestos un 27% y los que cobran 120.000 euros pagan el 30% es decir pagan menos impuestos los que están sentados en su casa fumándose un puro esperando que sus acciones en sus casitas les rindan los rentistas mientras que pagan más impuestos los curritos los que trabajan con su mano con su cabeza para sacar el país de verdad adelante ya me contaron ustedes con estos datos esto es una crisis o esto es una estafa los mecanismos en las crisis del capitalismo cuando llegan las crisis del capitalismo lo que utiliza el poder es la recomposición del poder a su favor las relaciones de poder a su favor vivimos hoy un estado de emergencia económica permanente estamos todo el rato con el miedo es que si no hacemos tal cosa se va a hundir todo es una cosa y permanentemente todos los días la media de comunicación tenemos que hacer esto tenemos que hacer lo otro bueno parece que hay países y sitios donde se han hecho otras cosas y no ha pasado absolutamente nada en Islandia se han negado a pagar la deuda han procesado a banqueros incluso el primer ministro está sentado en un banquillo Islandia lo único que ha sido conocido últimamente por catástrofe volcanes que echan ceniza al aire pero no se conoce que haya pasado absolutamente nada en Islandia todo lo contrario se han podido salvar los programas sociales en Islandia luego hay otra manera de hacer las cosas hay otra manera de sacar hacia delante las cosas yo quiero decirle y preguntarle a los hombres y mujeres a los votantes del partido socialista que me digan en que parte de su programa en que parte del programa electoral en que parte del compromiso con los ciudadanos del partido socialista están todas y cada una de las medidas que se han tomado no ya en los últimos cuatro años sino en los últimos ocho años donde está la bajada del impuesto sobre la renta a las rentas altas donde está el aumento del impuesto sobre el valor añadido para todos y para todas donde está la reducción del impuesto de sociedades por primera vez en la historia de la democracia donde está la eliminación del impuesto de patrimonio donde está el aumento del periodo de cómputo de las pensiones donde está la congelación de las pensiones públicas donde está el recorte de los trabajadores públicos de la función pública de nuestro país donde está el abaratamiento del despido donde está la sucesión eterna de los contratos temporales donde está la privatización de las cajas de ahorro donde está la entrada de España en el escudo antimisiles de la OCA 1400 soldados 4 navíos para el control del Mediterráneo por parte del imperio un señor Zapatero que empezó su mandato sentado delante de la bandera del imperio os acordáis cuando lo de Irak el desfile militar que estuvo la bandera de Estados Unidos en el desfile y Zapatero todo un hippie se quedó sentadito como señal de protesta frente al imperio y acaba la legislatura de rodillas frente a la bandera del imperio esa es la descripción de la trayectoria política del señor Zapatero durante estos tiempos durante el tiempo que ha gobernado nuestro país desde Izquierda Unida estamos proponiéndonos impugnar socavar eliminar de alguna forma el orden político y económico que emanó de la transición en nuestro país y para eso el 20 de noviembre no es nada más que un paso más porque el día 21 de noviembre vamos a estar también nosotros movilizándonos en la calle en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras pero como venimos haciendo y ya lo advertimos no vamos a admitir que nadie que haya tomado medidas antiobreras nos acompañe en esas movilizaciones porque no vamos a soportar que Rubalcaba y compañía ahora cojan la pancarta después de todo lo que han hecho y nosotros referenciamos y vamos fortaleciendo un referente político ciudadano obrero de trabajador y trabajadora para la construcción de una alternativa en nuestro país no tenemos prisa Evo Morales el actual presidente del gobierno boliviano la primera vez que se presentó a unas elecciones en Bolivia sacó un 2,5% ahora es el presidente Lula sacó un 6% y ha sido presidente durante 8 años en Brasil ¿y cómo se hace eso? hay que movilizar hay que salir a la calle hay que aguantar de eso saben mucho todos aquellos y todas aquellas de los que nos sentimos herederos los hombres y mujeres de izquierda unida del partido comunista los que han venido trabajando y luchando a lo largo de estos años por una democracia por una justicia por una libertad en nuestro país a todos ellos y en todos ellos pensamos cuando le decimos a la juventud que ninguno de los derechos de los que disfrutamos ahora mismo ninguna de las libertades ha sido otorgada ni ha sido regalada ha sido conquistada ha sido ganada con el esfuerzo con la movilización y por eso tenemos que seguir movilizándonos no vienen tiempos buenos ni estamos viviendo tiempos buenos pero no tenemos miedo tenemos esperanza y por eso llamamos a la ciudadanía a que no tenga miedo a que tenga esperanza a que el día 20 de noviembre coja la papeleta de izquierda unida sin ningún miedo aprovechando que el voto es secreto dando una oportunidad a una fuerza política que va a aumentar su número de escaños pero queremos más queremos por ejemplo 35 escaños ¿para qué? para haber convocado un referéndum en España sobre la reforma constitucional ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no lo hacen hecho ni siquiera en Grecia? porque tienen miedo los que tienen miedo de verdad son ellos a la democracia porque saben lo que pasó en Francia con el referéndum del tratado constitucional europeo porque saben lo que pasó en Irlanda con el referéndum del tratado constitucional europeo porque saben lo que ha pasado en la Italia de Berlusconi donde se gana un referéndum en contra de la privatización del agua o a favor de que se eliminen las centrales nucleares en aquel país tienen miedo a la democracia y tienen miedo a que hablemos los hombres y mujeres el 20 de noviembre hay una oportunidad es una más en el camino para mostrar cuáles son nuestros posicionamientos olvidémonos de votos útiles de votos inútiles no pensemos quién ha estado quién va a seguir estando quién va a estar pase lo que pase llueva nieve haga frío calor en la calle al lado codo con codo con los trabajadores defendiendo sus derechos en la calle escuchando proponiendo alternativas y movilizando con lo que haga falta para poder transformar de una vez por todas este sistema para poder convertir a España en un sistema político democrático de verdad republicano donde se escucha la ciudadanía donde la gente pueda participar y donde no tengamos miedo donde no sean dos o tres chorizos los que decidan quiénes somos los que trabajamos y quiénes son los que se van al paro donde no sean dos o tres chorizos los que decidan qué es lo que se produce cómo se produce para quién se produce cuáles son las condiciones de trabajo en nuestra fábrica en nuestro centro de trabajo para que no sean dos o tres chorizos los que deciden por dónde hay que recortar mientras la banca se nos sigue llegando crudo en este país y en el resto de Europa y para que eso deje de ocurrir eso depende de todos nosotros de todas nosotras de continuar trabajando y de que el día 20 entre las cosas cojamos la papeleta de Izquierda Unida y le demos un nuevo empujón de esperanza a este país cuya democracia está vilmente secuestrada por una pandilla de chorizos corruptos y ladrones que esperemos que algún día dejen de mandar en nuestro país salud, gracias buen trabajo aplausos gracias 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 Gracias.